Chicago, que suele ir por una noche de puro encanto. Viernes, 19 de agosto. Los hombres de hierro se viste de gana y abre sus puertas para traerte al canto. I love Daddy Janker. Y es el marzo y marzo. Además, haga el futuro. Freddy Kenton Jr. Y todo esto es Agosto 19, live at The Congress Theater. Boletos disponibles en Ticketfly.com o TheCongressTheater.com En Milwaukee, Ahead of Time Music y Flow Films. 414-202-1499 Touch by PS Group 5. Nos reservamos en el boleto de almacén. Viva!